Bueno, nuestro gran amigo Willy Toledo, el actor Guillermo Toledo, dice Desde el año 2005, 104 mujeres y hombres palestinos se han graduado en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Todo gratis. Estudios, alojamiento, manutención. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Es el ejemplo de un país que luego dicen que es una dictadura, que es malísimo, que el régimen, y resulta que beca a estudiantes de un país sometido a las bombas, al exterminio por parte de los demócratas. Con las bombas de los demócratas. Amparados y protegidos en Naciones Unidas con su derecho a veto por los demócratas del mundo. Es el ejemplo de Cuba. El otro día hablábamos de que la cooperación médica cubana ha llegado a beneficiar a más de 2.000 millones de personas con algún tipo de acción. Generalmente puede ser una consulta médica, una cirugía, 2.000 y pico millones de personas. Y estamos hablando de que en el mundo hay 7.000 millones. Pero eso no se destaca en los medios. No, no, no. Dictadura, régimen y bla, 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 bla. Yo creo que el ejemplo de Cuba con el caso de Palestina es el ejemplo, lo que debería hacer el mundo, ayudar a ese pueblo. Ayudar a que estudie, a que tire para adelante, a que tenga territorio, a que tenga soberanía. Parece que los que mandan en el mundo prefieren que ese pueblo se hunda en la miseria, en la desesperación, en el hambre, en la falta de luz eléctrica. Han destruido todas sus universidades. La mayor parte de sus escuelas, de sus hospitales, han arrasado absolutamente porque han conquistado más territorio. De eso se trata, conquistar territorio, barrer toda forma de vida humana para apoderarse de territorio. Más territorio, más territorio, más territorio, y es una, o sea, no hay palabras para describir lo que ocurre ahí. Y no hay palabras tampoco para situar a la comunidad internacional con respecto a ese genocidio. Hay una, no sé, una tibieza, una lentitud de reacción, de reacciones ante un, bueno, holocausto, genocidio, ya no hay calificativo. Además, cuando ya públicamente el criminal que ordena todo lo que está ocurriendo ahí, habla de que nadie lo va a obligar al Estado sionista israelí a detener su crimen, su andadura criminal en Gaza, en Fatah y contra el pueblo palestino. Entonces, hay que levantar las conciencias y elevarlas al máximo nivel para detener este crimen, este genocidio. Y la solidaridad tiene que ser permanente, al igual que contra el, con, la solidaridad con el pueblo cubano. En Europa no corren buenos tiempos, desde luego, porque en las elecciones europeas se ha impuesto, y en algunos países de manera clarísima, la extrema derecha. La derecha y la extrema derecha en Francia, en una buena parte de Alemania, y hay que decir, de Alemania, del Este. Ahí es donde ha ganado la extrema derecha. Diego Ruzarín nos dice, y esto es un poco una frase para acabar, para los que no leen y se preguntan qué está pasando en las democracias liberales, el fascismo es el capitalismo en decadencia. Una frase de Vladimir Ilich Lenin. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.